Nos llenamos de música el día de hoy, así que démosle la bienvenida a Lula. Mi querida Lula. Bienvenida Lula, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos vas a cantar el día de hoy? Cuéntanos. Mi querida Lula. Bueno, la verdad es que estoy muy agradecida de que me tenga, que poder estar aquí en este canal de bendición. Y hoy traigo un tema especial para levantar a aquella persona que ha perdido su esperanza. Pues estamos en un tiempo hermoso en el cual debemos de reflexionar. Se llama Justo a Tiempo porque Dios jamás llega tarde. Él llega en el momento preciso. ¡Robamos la música entonces! ¡Vamos! En el momento preciso, llegaste a mi vida para salvarla. No tenía yo salida ni esperanza. A mi manera te imploraba que tú me llevaras. En el momento preciso, llegaste a mi vida para llenarla de amor, gozo, perdón y paz en mi alma. Para poder entregar a otros lo que a mí tú me dabas. Todo fue justo a tiempo cuando se iba mi esperanza de vivir. Tú llegaste y soplaste sobre mi nariz y diste aliento a mi vida y fuerzas para seguir. Todo fue justo a tiempo cuando sentía mi cuerpo desfallecer. Tú me tocaste y sanaste todo mi dolor y tu palabra me dio fuerza y cambió mi corazón. Yo no comprendía, el día se hizo noche en mi vida. Olores y heridas no sanaban. A mi manera te pedía que tú me ayudaras. Todo fue justo a tiempo cuando se iba mi esperanza de vivir.